¿Hola? ¡Hola! ¡Soy Miguelita! ¿Quién habla? ¡Guau! ¡Qué hermoso nombre! ¡Me gustó mucho tu nombre! ¿Cuántos años tienes? ¡Guau! ¡Está súper grande! Oye, ¿te gusta mucho ver el show de Belly y Beto? ¿Sí? Me alegro. Me encanta salir ahí. Me gusta jugar, me gusta divertirme, pero Beto siempre está haciendo unos travesuras. ¿Tú haces travesuras? ¿No? Genial. Eso habla muy bien de ti. Me gusta que seas una persona que se porta súper bien. Oye, ¿cuál es tu personaje favorito? ¡El mío también! Me gusta mucho cantar y me gusta mucho la canción de Belly y Beto. Somos y seremos siempre amigos y tú siempre soñar. ¡Ay, cantas muy bonito! Bueno, tengo que irme, pero te mando un beso y un abrazo. ¡Cuídate mucho! ¡Mua!